Él levantó sus ojitos pequeños Era el tiempo de decir adiós Él hizo realidad un viejo sueño Él hizo gritar canalla campeón Y se esfumó como solo lo hacen los duendes Y se metió en el túnel de la eternidad Y cruzó el río hacia la isla donde refugió su amor Para que se haga leyenda su gesto valiente Vuela, vuela, tu vuelo hacia el gol Vuela, vuela, siempre habrá un ángel en tu corazón Vuela, vuela, tu vuelo hacia el gol Vuela, vuela, siempre habrá un ángel en tu corazón Él en voz baja les dijo hasta siempre Los colores que siempre amó Él eligió hacer feliz a su gente Hoy yo lo amo desde esta canción Y aunque su nombre ya no suene los domingos Siempre estarán las paredes de la ciudad Cuando el azul del cielo se junta con el oro del sol Transformada en palomas su alma siempre vuelve Vuela, 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 tu vuelo hacia el gol Vuela, 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 siempre habrá un ángel en tu corazón Vuela, 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 tu vuelo hacia el gol Vuela, 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 siempre habrá un ángel en tu corazón Vuela, 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 tu vuelo hacia el gol Vuela, 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 siempre habrá un ángel en tu corazón Vuela, 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 siempre habrá un ángel en tu corazón Vuela, 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 siempre habrá un ángel en tu corazón Vuela, 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 siempre habrá un ángel en tu corazón